No te loco el diablo, pero esto era hasta gaco, un maldito gaco se va a pegar. Me dijo agarra, como la música no te ha dejado una garra, vete para el mercado y ponte a vender plata. Oye, oye, lo tuyo es en serio. Mi Dios, aquí estoy en tus manos. Bueno Ferneli, hoy es tu día, este es un nuevo día para que tu demuestres tu talento. Para que salga a la calle a romper y la saque a bailar. Este no va a llegar a nada muchacho, este que esta ahí no va a llegar a nada. El me cura amigo, que siempre esta en eso, yo veo que nunca llega a nada. Vamos para allá, tripeando un chin con él. Muchacho, pero tu no suena ni en CD, hace mucho que tu ni en CD suena muchacho. Lo que pasa es que ustedes le quieren buscar a uno problemas por envidia. Ah mira, de hecho así mismo se llama mi tema. Lo que pasa es que ustedes son envidiosos. Canta un chingo. Canta un chingo el tema tuyo, a ver, porque yo nunca lo escuché, nunca te he visto a ti, ni en una tarima subido, ni en una tarima te he escuchado yo a ti, nunca. Y como me va a ver? Porque en la loma donde tu bebes, no hay ni luz, ni televisión, ni nada. Ni celulares hay, y como me va a ver? Yo no te culpo eh? Envidioso, yo no te culpo. Oye, oye, oye. Deja tu envidia para ir. Pero ni cuando se usaban los casés muchachos, tu sonabas. Cuando se usaban los casés, tu sonabas. Y que más? Y tu no sonabas ni nada menos. Y que más? Y la envidia? Envidia muchacho, lo que pasa es que tu. Múdate de esa loma. No, el que tiene que mudarte eres tu. Y entra a las redes. Y la bachata esta muchacho, la bachata no esta. No, no esta, no. El dembow. El dembow, mi loco. Si, no, no, no. Romeo no hay nadie. En el alfa. En el alfa. El alfa llena con ciento. Me mira el alfa. Y Anthony Santos no llena? Canta un chido el tema tuyo, a ver, pues yo nunca lo he escuchado. Ni cuando se usaban los ceditos. Tranquilo, espérate. Quién es para mí? Ema mira, sin guitarra. Vamos a ver, vamos a escucharte, a ver. Atiende. Porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme. Y a arrepentirte de haber puesto en otra gente un sentimiento que era solo para mí. Ay, porque vas a amarme, tarde o temprano vas a amarme y a quererme. Y a decirme que te duele que no entiendes. Cómo es posible que me hayas tirado así. Tú tienes que soltar. Me va a dar, ¿por qué? Ah, pero una envidia fuerte. No, tú tienes que soltar eso, tú tienes mucho tiempo en eso, mi loco. ¿Y? Tú tienes que soltar eso, ponte para otra cosa. ¿Y cómo así? ¿Cómo así, papá? Dime, ¿por qué? Mi loco, ellos lo que están matando en la calle. ¿Tú sabes lo que están matando? Ajá. El dembow, mi loco. Cada quien en su área y el tiempo da para todo. Usted en su dembow y yo en mi babá, en mi babá chata. Ay, mi madre, pero oye, este es loco el diablo. Por eso era hasta un maldito gago se va a pegar. ¿Y? ¿Cómo que no? No, mi loco, te cuento otra cosa que un maldito gago. Que el único gago, que, 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 el único, el único gago ha citado yo. No, no, no. Y el pendejo. Y Julián, dime. No es mudo casi. ¿De qué Julián tú estás hablando, mi? No, no, no. Lo que pasa es que tú tienes una envidia ahí metida, que nadie, no te lo apura a nadie. Pero a mí no me importa. Yo como que sigo, porque es para arriba que vamos. Pero para arriba, para donde? Para un plato de eso, pero aquí ni plato. Tranquilo, Emma. Ven, siéntate que te voy a cantar algo. Algo más duro. Dame sentarme, a ver. Te voy a escuchar a ver si es verdad que tú eres duro. Te voy a escuchar. Siéntate. Es más que yo oye ni lo que haces, ni lo que haces te he escuchado yo a ti. Tranquilo, no te culpo. Yo no sé ni quién eres tú. Tú vives en la loma. Tranquilo. Pero quién eres tú, mi loco. Te voy a enseñar cómo es que se canta. Mira, ah, está sentado, que la gente tiene que cantar parado para que la voz. Pero atiende que es lo que hay. Tú eres el mismo como quieras, amigo. ¡Chequea! Vamos. Atiende. Sin pensar que hoy sería el hombre más feliz, que hoy me entregas tu inocencia a mí, que hoy me amas y me haces feliz. Sin pensar que en mi casita estarías hoy, que hoy tu nombre está ligado al mío, y yo jamás te dejaré ir de mí. Esa es la envidia tuya, yo no sé. ¿Cuál es la envidia que tú estás diciendo? Que te buscaste la música, que ese Bugatti y que compraste? Bueno, que yo soy un hombre que me bajo. Eso es lo que pasa. El diablo, mi hermano, pero tú estás rico en la música, te compraste un Bugatti del año. Tranquilo. ¿Búrlate? ¿Tú tranquilo? Tú estás igual que el Alfa, mi hijo. Sí, estaría. Tú estás igualito que el Alfa. Tú tranquilo. Tú tranquilo, después cuidado. El diablo, mi hermano, feliz. Si, no, no, también. ¡Búrlate, búrlate! Loco, la envidia no deja nada bueno, papá. No sé si es envidioso, compañero. ¿Pero cuál es la envidia, muchachos? ¿Cómo que cuál es la envidia? ¿Cómo que cuál es la envidia? Tú ni enceres a tu suena, mi hijo. ¿De dónde voy a estar sacando a ti? Es que tú no me puedes... Ahí viene el guitarrista de Fernelli. Ese sí es duro. Mira, laqueado y todo. Ah, bueno, mira. Es el que me va a malo, mira. El tipo me mete malo. El tipo me mete malo. Es un duro, loco, mira. Mira qué clásico ese tipo. Así es. Prendiendo el tiempo. Ese es duro. Tú verás. Ese me mete malo, loco. Pero, oye, viene una brisa y tú te quedaste sin músicos. No, tú a todo el mundo, tú le buscas... Óyeme, una contra. Usted lo que es envidioso. Eso es lo que usted es. ¡Envidioso! Esa gorra la coge el padre mío, para allá. Para allá el conloco la coge el papá. Ay, prima. Ven, ven, ven. Que me hagas la prueba. Yo voy a ver. Ven. Que le hagas la prueba, a ver qué es lo que hay. El piterrista mete mano, loco. Tú verás. Primo, vamos a hacer el tema nuevo, para que él vea qué es lo que es. Vamos allá. Dale para allá. Tú verás ahora mismo qué es lo que hay. Primo, para que rompa. Venga. Déjeme, yo busco una cita para mí. Envidioso. Tú verás ahora mismo. De loco. Dame, ¿dónde me pongo? Dame, yo estoy cómodo con mi primo aquí. Bien, flodo. Viene, primo, que ya ustedes saben cuál es el tema. Bueno. Vamos a romper, denle para allá. Hoy se va a vender plata unos días duros hoy. Hoy es el día. ¿Y qué fue, primo? ¿Y qué fue? El guitarrista Guayuyo. Primo, pero ¿y qué fue? ¿Y qué fue lo que ustedes se metió? Pero canta, canta, ¿verdad? No, no, pero escúseme, 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 escúseme. Está bien, seguro que él estaba bebiendo anoche. Mi loco, mi loco. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Te fue del cementerio que tú lo sacaste fuera. Es que él es así, delgado, deja tu vaina. Óyeme, yo te dije a ti. Eso es malo. Yo te dije a ti que la bachata no deja. Tranquilo, déjame, que yo te la voy a hacer así. Viene. Tú que sí, yo que no. Ay, qué problema. Cómo pude enamorarme de una mujer llena. Dime entonces, ¿qué es lo que tú dices? Envidioso. Usted no tiene trabajo. Mi hijo, agarra. Como la música no te ha dejado una garra, vete para el mercado. Y ponte a vender plátano. Que te compre una guaguita y te pones a vender plátano con él. No, oye, oye, oye lo que te iba a decir. Lo tuyo es en serio o qué, o qué, o qué, o qué. Sí, pero tú no te puedes quillar por eso. Pero si no, papá, viene a mi casa. Vete a mi casa. Vete a mi casa. Diablo. Vete a mi casa. Vete a mi casa. Vete a mi casa. Está bien, está bien, está bien. Escúchame. Escúchame, el bachatero más pegado del país. Porque si usted la va... Sigue, hermano. ¿Por qué sigue? Sigue, hermano. Pero yo le estoy diciendo lo que usted puede hacer, mi hijo. Solo por el maletón no coja a mí, hermano. No se me la quita. 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 ¿Qué es lo que le pasó a usted? ¿Qué es lo que le pasó a usted? Dígame. Fue que salí anoche y me di unos tragos. Salí anoche y estoy matado. Pero usted tiene que dejar esa loquera, porque... Dígame. Dígame. Y si aparece una fiesta... Pues que me dio unos tragos y me parecí matado. Dígame. Dígame entonces. Mire la vergüenza que me hizo pasar que hasta... a pelear. Iba yo. Eso no vuelve a suceder ahí ya. Ok. Vamos a hacer algo entonces. Vamos a darle. Dale. Andar diabo. Dígame. Dígame, por favor. Vaya a contarse. Vaya. Cuando usted se saque, usted vuelve. Y si sigue así, yo me voy a buscar otro guita. Guita. Que yo no voy a pasar... O sea... Dios. Dios mío. Dios, por favor, ayúdame. Yo sé que tú me vas a ... Ayudar a callar la boca a todos estos ... Envidiosos, que no muchas veces creen en uno. Pero yo sé que tú eres ... ... grande y el tiempo tuyo es... ... perfecto, y cuando tú tienes algo para uno... ...es de uno. Y en el nombre... ...tuyo también te vamos a ir por la boca, a eso es envidioso. ¡Suscríbete al canal!